El opositor cubano, doctor Eduardo Cardet, quien tomó la posición de Osvaldo Payá en el Movimiento Cristiano de Liberación, ha sido acusado del delito de atentado y puede enfrentar hasta tres años de prisión. Desde la ciudad de Holguín, sus familiares aseguran que se trata de una causa inventada, porque al momento de su detención, los policías le golpearon en presencia de todo el mundo y él ni siquiera se defendió. Según el Código Penal Cubano, el delito de atentado sanciona a los que atacan o golpean a los agentes del orden. El doctor Cardet es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, fundado por Payá Sardiñas, y que fue detenido el pasado 30 de noviembre. Mientras tanto, en La Habana, el artista plástico Danilo Maldonado, mejor conocido como El Sexto, fue trasladado a la cárcel Valle Grande después de 11 días de arresto, ha sido llevado a diferentes unidades policiales durante este periodo y ahora está en la capital cubana. El Sexto fue detenido por escribir, se fue en la fachada del Hotel Habana Libre, después de conocer que Fidel Castro había muerto.